Hola, hola, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. De saludo a tu amigo y servidor, José Guillermo Rubalcaba Díaz, a través de Rubalcaba TV. Pues muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos están haciendo el gran honor de acompañarnos en esta transmisión dominical. No quisimos dejar pasar este momento aquí en la plaza principal. Muchísima gente, de verdad, amigos y amigas. Y hoy, a pesar de que se soltó el aire, pues vean ustedes, se está haciendo terregal, es un terregal, pero igual la gente está disfrutando su domingo aquí en lo que es la plaza principal de San Pedro. Vamos a entrar, vamos a caminar para el interior de la plaza, porque al parecer están por ahí instalando un grupo musical. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, pues vamos a invitarte a ti, amigo, amiga, para que nos hagas el gran honor de acompañarnos. Y pues vámonos, vamos a hacer este recorrido, agradeciéndole de verdad a todos nuestros amigos y amigas que siempre siguen nuestras transmisiones. Gracias a todos ustedes, amigos y amigas. Vamos a esperar un poco, que nos den oportunidad de pasar. Y miren nada más qué chulada, amigos y amigas. Esto es San Pedrito tal. Y como se está viviendo en este momento, estamos en vivo, amigos y amigas. Y les agradezco de verdad a todos ustedes el favor de su atención. Vamos a la plaza a ver qué vemos. Te invito para que me acompañes. Recuerda, esta es una transmisión más de Rubalcaba TV, a través de nuestro canal. Vámonos. Vamos a ver qué pasa, amigos y amigas. Y bueno, pues te invitamos para que nos acompañes. Vamos a ver, ya estamos aquí listos. Luego, luego, iniciando con la invitación para que se vengan de verdad a todos nuestros amigos y a nuestras amigas a disfrutar de unos ricos y deliciosos hot cakes. Miren nada más qué chulada. Aquí están nuestros amigos de los hot cakes para que se vengan, amigos y amigas. Ahorita antes de irme voy a llegar por uno. Y bueno, pues ya pueden ver ustedes, están instalados algunos brincolines para los niños. Ya están algunos puestos aquí ya funcionando para que, pues, se vengan a divertir con toda su familia, amigos y amigas. Vamos a ver qué pasa. Vean ustedes, hoy sí, hay muchísima gente en este paseo público donde todos tenemos la gran oportunidad de venir con toda nuestra familia. Doña Mari, buenas noches. Pues ahí lo están viendo, amigos. Vea usted, muchísima gente. Hoy domingo, vamos al parecer por ahí, están instalando un grupo musical aquí en el área donde donde bailan las personas adultas y pues vamos a ver, vamos a ver qué está pasando. Mientras vea usted, amigo, de verdad, hoy sí bajó muchísima gente, este dominguito. vamos a hacer un recorrido. A ver, me están hablando, vamos a vamos a saludarlas. Pero miren, hombre, me hablan y no quieren voltear. Bueno, así son las chicas, les da pena que las vean. Vea usted, amigo, amiga. Hoy sí, muchísima gente aquí en nuestra plaza principal. Vámonos por acá, por aquí, por por fuerita, porque sí se ve. Se ve que hay mucha gente. Esto es lo tradicional de San Pedro. Aquí están las famosas rusas, las únicas rusas aquí en San Pedro, muy ricas. Se las recomiendo aquí en la plaza principal. Ustedes se dan cuenta aquí, los hombres están ahí de cacería. A ver qué ven. Nuestro carnal de Michoacán. Sí, puro Michoacán. Estás de cacería, carnal. Éjale. Oiga, pues parece ser que sí, sí va a haber allá un grupo musical. Ahorita vamos a ver qué está pasando y pues les invito a todos ustedes, amigos y amigas, para que me acompañen, recordándoles que hoy, al parecer, sí. Vamos a ver por aquí. Va a haber un grupo musical. Ahorita nos nos vamos a informar. Y pues vean, amigos, hoy, hoy domingo quince, sí, bajó muchísima gente, a pesar de que está haciendo aire, pero igual está aire rico, no está, no está frío. Vea usted, amigo, qué bonito. Pues ya se tardaron. Ahorita vamos a ver quiénes son, qué grupo es. Mientras, pues vamos a dar una, una vuelta por aquí, a ver qué vemos. Aquí están ya las nuevas letras, ya arregladas muy bonitas. El paso de lanza. Vean ustedes. Pásenle, pásenle, pásenle. Hola, pásale, pásale. Saludos, amiga. Ahí está. Vean ustedes las letras, las arreglaron muy bonitos este mes. Dedicadas, pues, a la mujer. Dice mujer valiosa, emprendedora, exitosa, apasionada, valiente, amor, dedicada, fuerte, entregada, honesta. Pues, esto es lo que, lo que las autoridades municipales arreglaron. Ahí está, vamos a saludar a nuestro carnal Chago, bien. El famoso Chago. ¿Cómo estás, carnal? Un excelente fotógrafo. Saludos. ¿A quién, carnal? Pues, ahí, a toda la gente. ¿A toda la gente de dónde? De allá de Juanitos. Esto, carnal. Ahí está el famoso Chago. Gran amigo, Dios te bendiga, eh. Hey, carnal, nos vemos. Vénganse a los elotes, pues, invita, carnal. Vénganse a los elotes a la plaza principal, aquí en San Pedro. Exacto. Estamos esperando a todos. Eso. ¿Están baratos o caros o qué? No, están baratos, 20 baros. ¿A cuánto? 20 pesos. Eso, desgranado y entero. Es todo, carnal. Gracias, eh. Gracias, bebé. Vámonos, pues. Vamos a continuar. Y, pues, invitando, de verdad, a todos nuestros amigos para que nos acompañen. Vean ustedes, este es un domingo aquí en San Pedrito. Hoy sí bajó muchísima gente. Y vea usted, si quieren una rica hamburguesa. Ahí está mi carnal Tabárez. Ven, 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 carnal. Hermano, siempre te he topado. ¿Cómo sabes, hermano? Oye, hermano, pues, enviarnos un saludo para el público de nosotros. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos están viendo, que nos escuchen en la BF, en el viejón, ahí nos esperamos a la una. También los voy a invitar para que nos sigan a través de Facebook, a través de las páginas de Luis Tavares, Martín Tavares y Luis Martín Tavares. Estamos en Instagram, estamos también en YouTube, para que nos sigan y ya nos vamos porque me encargaron la leche. No sabía que ya le habían cambiado el nombre a la estación. Sí, ahora, 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 ya tiene dos semanas, es el viejón. Yo soy el viejón de las noticias. Hasta luego. Ahí está el carnal Luis Martín Tavares. Un excelente amigo, compañero, locutor, y bueno, le enviamos un saludo muy especial. Ya van varias veces que me lo topo. Y este, de verdad, pues, ahorita lo pesqué al famoso Tavares. Y bueno, pues, la invitación al parecer ya, ya inició por allá el grupo musical. Vamos a acercarnos a ver qué está pasando por aquí. Amigos, esto es San Pedrito en un dominguito. Vamos a ver qué está pasando. de verdad, hay muchísima gente hoy. Y como les dije, amigos, aquí ya en lo que hace más calor, pues, empieza a bajar más la gente aquí a la plaza principal. Y pues, ustedes pueden venir con su familia. miren nada más, esto se lo estamos compartiendo a todos nuestros amigos que son de San Pedro y que radican en otros lugares. Pues, vean ustedes, amigos. Ahí está la gente, se vienen a escuchar la música y algunos, pues, van a empezar con la bailadera, va a haber baile, para que se vengan a bailar nuestros amigos de San Pedro. Y vamos a ver, que andan bailando por ahí, vamos a acercarnos a ver qué pasa por aquí. vean ustedes, amigos, amigas, que vieron toda la gente de San Pedro. Vean ustedes, pues, muchísima gente baja hoy. Vamos a ver quién es este grupo, ahorita nos acercamos con ellos. ¡Pero está de lujo! ¡Ay, este grupo Palacios! ¡Para el momento! ¡Para el momento! ¡Pero está y saída! ¡Oh, oh, oh! Andale, pues ahí quedó, ahí quedó esa bonita melodía Vamos a continuar, vamos a invitar a toda la gente bonita Para que se venga a divertir, que se venga a bailar Con la música, la música 100% vivo, 100% lagunera Para que se venga a divertirse, a bailar, a escuchar la música De Palacios y la locura del sabor Continuamos, vamos a enviarles una melodía más Invitando a ponernos parejitas, claro que sí Toda la familia, que se venga por acá a bailar y a divertirse Pásenela bonito, esta linda noche Continuamos, seguimos adelante y avanzamos rápidamente Sí, ok, 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 burro Ok, ok Bueno, pues ya se arrancó el baile aquí en la plaza principal Amigos, para que se vengan a divertir Vénganse con su parejita a bailar Con nuestro buen amigo Palacios Es un excelente grupo y de verdad me da muchísimo gusto Que hoy estén aquí en la plaza principal Pues nada que ver, cuando ponen solo alguna bocina Es mejor así la música viva Y qué bueno que hoy está aquí con nosotros El grupo de mi canal Palacios Burro Sí, ok Ok, ok, ok Bueno, el tremendo burrito Por ahí Saludos, saludos Oh, sin gustos Sí, ok Por ahí saludos, ¿no? Pues a ver, vamos a escuchar otra melodía A ver qué rollo Vamos a saludar aquí a la banda del grupo Palacios ¡Viva! ¡Viva! Él es el famoso Palacios ¡Viva! 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 Y así suena con Palacios ¡Y la locura para el chaval! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Aquí se va a ir bailando hasta solo! ¡Mirenlo! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está la verdita también! ¡Cómo se le duerme a la verdita! ¡Un bailador para verdita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos aquí en Zambero! ¡Fue la locura! ¡Dulce, amor! ¡Claro, claro! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Andale, pues ahí quedó, ahí quedó, claro que sí, algo, algo de esos amigos palacios. ¡Y la locura del sabor! Claro que sí, trayendo alegría, música bonita por aquí para toda la gente bonita de San Pedro, de las colonias Coahuila, que se vino a divertir, que se vino a pasárselo bonito. Esta linda noche. Bueno, pues seguimos adelante, seguimos, claro que sí, invitando a toda la gente para que se rime por acá. Véngase a bailar, véngase a disfrutar y a escuchar la buena música, la música 100% lagunera, por acá con sus amigos palacios. ¡Sí, la locura del sabor! Rápidamente continuamos avanzando, avanzando con más para todos ustedes. ¡Ándale! Ahora sí, ahora sí voy aquí. ¡Sí, dos, 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 dos! ¡Sí, bueno, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, dos, dos! ¡Sí, dos, 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 dos! ¡Dos, dos, dos, dos! Bueno, pues las invitaciones es para que se vengan amigos, aquí en la plaza principal. Vénganse al baile amigos. Ok, vamos a enviar un saludo grande a toda la familia de San Petrina Que para mí nos está acompañando hoy en esta noche Casi casi dándole la bienvenida a la primavera A la vez, seguimos con más Se van a bailar Con la locura de manchador Estamos viendo a la vecina Bueno, pues la invitación es para que todos nuestros amigos y amigas Vengan a disfrutar de verdad, amigos Vale la pena Que vengan aquí a la plaza principal Vea usted nada más Bueno, pues ya nos vamos Vamos a acarle Vamos a caminar Y pues invitarles a todos nuestros amigos Y a nuestras amigas Que nos acompañan Hola, buenas noches Saludos, saludos Buenas noches Amigos, pues Como ustedes ven La fiesta está en grande La fiesta está en grande aquí en la plaza principal Adiós, adiós Eh, carnal Están muy oscuro Vamos a dar vuelta por aquí Para que vean, amigos Oye, pues la fiesta está en grande Oye, pues la fiesta está en grande Con mi carnal Palacios El mejor grupo aquí en San Pedro Se la está rifando Ahorita tiene concentrado ahí A toda la gente Están en la bailadera Estamos buscando una Un bailador para Bertita Y pues vean, amigos Así se está viviendo en este momento Aquí en San Pedro En la plaza principal Vean, amigos Muchísima gente hoy Y bueno, pues a pesar de que está haciendo aire Pues está rico Mientras no esté frío Adiós Pues qué padre, de verdad A todos mis amigos Les invito para que Pues vengan con su familia A disfrutarlo, de verdad Hoy Ustedes tienen la gran oportunidad De Pues de pasear con su familia De divertirse un rato Saquen a la familia Vénganse al baile Hoy hay baile Pues hoy se la van a pasar padre Aquí en La plaza principal Como pueden ver Amigos y amigas Hace un momento Hubo evento De Cultural No supe Sí que se presentó Pero Pero estaba viendo En otra transmisión Que hubo algo Y Y por ahí estuvimos Checando No pudimos llegar A tiempo Porque Pues andábamos nosotros En otro rollo Y bueno Pues ya lo están viendo Amigos y amigas Esta es la gran oportunidad Que ustedes tienen Para venir A este Paseo público Vean Aquí está el área De Los comensales Muy rico Miren Miren la señora Ya tiene frío Ya le dio frío Está haciendo aire Vea usted Véngase a comer Un rico y delicioso Duro Miren ¿Qué? ¿Están muy para abajo Ahora o qué? ¿Por qué? El baile Se llevó toda la gente Para allá Acérquense allá Hombre Ahí está amigos Vamos a pasar aquí Rapidito Porque aquí es donde Les pasan una película Y Vamos a interrumpirles Aquí Pues vean Ya estamos acá En el otra Área De aquí De la plaza principal Aquí estamos Exactamente Frente A nuestra parroquia Vamos a ver A ver si no nos atropellan Miren nada más Qué chula Adiós hermano Vean ustedes Amigos y amigas Ya está por ahí Martín Cerrando Vean aquí Los niños se divierten Estas calles Las cierran Para que los niños Se vengan a divertir Aquí en los carros eléctricos Brincolines Y ahí vemos A los niños Miren Aquí andan divirtiéndose Los niños Esta área Pues está destinada Para eso Y pues está padre Aquí en San Pedro Hoy está padre Además Pues hoy Bajó muchísima gente Aquí A la plaza principal Mi gran amigo Manuel Adiós Manuel Te mandaron saludos Sí A ustedes Vénganse también aquí Con mi carnal Para que disfruten De un rico y delicioso Vasito de elote Algo de lo que tú quieras Agua fresca En sus diferentes sabores Está padre Pues hay muchísima gente hoy Y queremos Y queremos invitarles Para que sigan ustedes Amigos y amigas Pues visitando aquí Nuestra plaza principal Pues ya para este lado Hay todavía más Más gente Y bueno Pues agradecido De verdad Con todos ustedes Amigos Que nos hacen El gran honor De acompañarnos Agradecerles De verdad Aquí estamos Con mi carnal El profe Mena Se viene Con sus cuadros Ahí estamos Ahí estamos Viendo al carnal Mena Pero no sé Dónde está Vean ustedes Amigos Pues Esto es Lo que está pasando En este momento Aquí En San Pedrito Agradeciéndoles De verdad A todos ustedes Amigos y amigas Que nos acompañen En estas transmisiones El único fin Es compartírselos Que la gente Que radica Fuera de San Pedro Pues tenga La gran oportunidad De ver Lo que está pasando Aquí en San Pedro Miren nada más Qué bonito Pues sí Hoy muchísima gente Aquí en la plaza Mucha gente Que va a salir De viaje También hoy Desde en la tarde Estaba viendo Que había muchísima gente En este lugar No sé para dónde van Pero Estaba Estaba viendo Que desde muy temprano Llegaba gente aquí No sé para dónde van Pero Pero No sé Échale gasolina Carnal Ahí vemos A mi carnal Cumbe Oye está Está muy fuerte El aire Amigos Pues ya nos vamos A acomodar Para saludar A nuestros amigos Carnal Para saludar A nuestros amigos Que están siguiendo Esta transmisión Me voy a poner En un lugar Donde No molestemos A nadie Para saludar A todos Nuestros amigos Y a nuestras amigas Que están siguiendo Esta transmisión Esto es en vivo Aquí desde la plaza principal Vean aquí Muchísima gente Familias completitas Que se vienen A dar la vuelta El paseo Con su familia Y bueno Pues esto Adiós Adiós Esto es lo bonito Y lo tradicional De aquí De San Pedro Coahuila Pues nos vamos A acomodar Amigos y amigas Ya para empezar A agradecerle A todos Los que están Por aquí Checando Nuestra transmisión Recordarles Que todo esto Es gracias A Nuestros amigos De Rubalcaba TV Miren a donde Vine otra vez Ahorita voy a venir Por un Hot Gaze Nos vamos a poner acá Para empezar A saludar A todos Nuestros amigos Agradecerles De verdad Que siempre Nos estén Acompañando Vamos a cruzar Aquí con mucho Cuidado Porque Después ya Nada es igual Vamos a ver aquí Vamos a poner Aquí De este lado Para saludar A nuestros amigos Que Están siguiendo Esta transmisión Vamos a ver Quien está por aquí Híjole Son muchos Son muchos Me voy a ir rapidito Porque Si son muchísimos Los que se conectaron Hoy Ana María Castro Delgado Muy buenas noches Amiga Víctor Esparza Buenas noches Amiga Tere Ordoñez Hola Muy buenas noches Mi hijo Yoset Rubalcaba Buenas noches Hijo Víctor Esparza Saludos Mi compa Desde Los Ángeles California Lindo Dominguito Familiar Así es Mi hermano Javier Aro Gámez Buenas noches Saúl Flores García Muy buenas noches Saúl Allá está La música En vivo Jaez Valo Muy buenas noches Elvia Losa Medina Hola buenas noches Es un placer Que nos deleita La pupila Con Nuestra bella plaza Claro que si Elvia Gracias por tu comentario Tere Ordoñez Buenas noches Mañana trabajaremos En faz dental Para tus Que dice Para tus No te entendí Ahí lo que le escribiste Amiga Bueno pues mañana Van a estar trabajando Muchas felicidades Raúl Martínez José Manuel Tachidito Ana María Castro Buenas noches Amigos Saludos y bendiciones Igual Alonso Santillán Buenas noches Marisela Ramos Saludos Señor José Buenas noches Desde Valparaíso Igual amiga Buenas noches Jael Que grandes recuerdos Hermosa plaza Principal Así es amiga Efren Muy buenas noches Efren Ortiz Marisela Ramos Buenas noches Ofelia Rodríguez Rose Martínez Hola buenas noches Un saludito Para el amor De mi vida Jesús Pérez Que Próximamente Estarán juntos Ya se van a casar Felicidades Rose Felicidades También al afortunado Jesús Pérez Cuando va a ser El Bodón Para que invite Amiga Saludos A mi Gran amiga La maestra Catalina Caballero Allá en Francisco Y Madero Buenas noches Maestra Juli Sánchez Morán Buenas noches Ángel Hernández Alejandra Hernández Saúl Flores García Que bonitas Transmisiones En vivo Para seguir Recordando A todo Mi San Pedrito Coahuila Acá en Laredo Texas Igual mi hermano Te mando un abrazo Saúl Flores Dios te bendiga Mi hermano Payasito Chicho Buenas noches Iván José Chávez Buenas noches Dice Tere Ordóñez Mándale una mención Un saludo A mi nieta Madi Que hoy se quedará A dormir Con su abuelita Muchas felicidades A tu nieta Madi Porque hoy Se va a quedar A dormir Con su abuelita Mi carnal Sabino Argumedo Te estás yendo Muy tarde Hijo Te mando un abrazo Rita Sánchez Buenas noches Márquez Montelongo Buenas noches Rose Martínez Dice Hola Buenas noches Saluditos Para Ah ya lo dije Ya te vas a casar Hija Piénsalo muy bien No lo pienses Diez veces Piénsalo Mil Dos mil Tres mil Porque está Carajo Marisela Ramos Murillo Anímense Señor José A bailar Jajaja No hombre Está padre La música Ahí con el Carnal Palacios Charro Cázares Buenas noches Mi carnal Rubén Torres Rodríguez Muy buenas noches María Esquivel Muy buenas noches Ramírez Martínez Buenas noches El famoso Cheque 74 Saludos Al barrio De San Luis Los número Uno Claro que sí Ana Bárbara Estrada Muy buenas noches Amiga A mi hermana Susana Rubalcaba Muy buenas noches ¿Dónde andas? A Daniel Rubalcaba Dávila Mi carnal Te mando un saludo Saludos amigo Pariente En tu recorrido Por la ciudad Te mando un abrazo Mi hermano Dios te bendiga Daniel Gracias por acompañarnos Gracias mi hermano Elisa De la Cruz Buenas noches Macareno Muy buenas noches Amiga Ana Bárbara Estrada Saludos Saludos desde Zamora Michoacán Ya se me olvidó Bailar Como en San Pedro No hombre Que no se le olvide Dicen que lo que bien Se aprende No se olvida Daniel Rubalcaba Daniel Rubalcaba Te mando un abrazo Nicolás Nicolás Venga Venga se póngales Usted la muestra Mi gran amiga Reina Ávila Estobar Muy buenas noches María Jaques Meléndez Buenas noches Amiga Maestra Maestra Moni Cifuentes Buenas noches Maestra Saludos también A mi gran amigo Juan Soto Fierro Allán Gómez Palacio El Rey del Pollo Buenas noches Emilio Rodríguez Hernández Buenas noches Jesús Pérez Buenas noches María Obregón Muy buenas noches Que padre Gracias amiga Rose Martínez Que hermoso Mi San Pedro Así es amiga Perdón amigo Rose Elvia Loza Medina Muy buenas noches Jessica Salazar Buenas noches Amiga Esther González Muy buenas noches Hoy me dio gusto Saludarle Payasito Cherrín Carnal Buenas noches Abigail Muchas Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Jessica Salazar Saludos A mi San Pedrito Desde Houston Maestra Guillermina Hernández Saucedo Muy buenas noches Maestra Dios la bendiga Un fuerte abrazo Saludos A mi carnal Jesús Pérez Luis Daniel Alejandro Salazar López Buenas noches Maribel Pérez Ramírez Muy buenas noches Voy muy rápido Porque son noches Ahí disculpen Tere Ordóñez Tere Ordóñez Qué hermosa está la plaza Y qué padre Música Se levanta el ánimo Así es amiga Rose Martínez Muy buenas noches Saludos para mi amor Jesús Pérez Que lo amo ¿Estás bien enamorada o traes mucho sueño Mija? Hija 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 No te digo Piénsala No Diez veces Piénsala Mil Dos mil Tres mil Veces Porque después Ya nada es igual Edelmiro Delgado Mi hermano Te mando un abrazo Maribel Pérez Ramírez Te mando un abrazo Maribel Pérez Ramírez Qué bonito San Pedro Bendiciones José Guillermo Rubalcaba Díaz Muchas gracias Laura Muchas gracias Calderón Muy buenas noches A mi gran amigo Don Antonio Verdal Buenas noches amigo Gracias por acompañarnos Aquí en esta transmisión Que hicimos Desde la plaza principal Mario Alberto García Saludos Desde Ciudad Juárez Ah no Dice desde Sí Desde Ciudad Juárez Mi barrio nuevo Saludos Claro que sí Hasta el saludo Carnal Isa Sánchez También le enviamos Un saludo muy especial Isa Cuate A ver Pásale por aquí Cuate Para saludar Al famoso cuate El mejor mecánico De San Pedro Lo trae una fuerza A la plaza Jajajaja 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 Égale El famoso cuate Isa Sánchez Buenas noches Luis Mejía Muy buenas noches La riquísima comida Dice saludos Amigo José Guillermo José Guillermo Rubalcaba Díaz Y muchas gracias Por tan bonitas Transmisiones Y un saludo A toda la gente Bonita de San Pedro Álvaro Durán Buenas noches Carnal Mauro Scott Ferniza Ahí salió en esta Transmisión Álvaro Tu compadre Tu compadre Tu carnal Valerio Mauro Scott Ferniza Saludos para Toda la gente Que nos está Sintonizando Miriam Herrera Viña Viña Muchas gracias Muchas gracias Miriam Lilia Garza Muy buenas noches Allá en Monterrey Jesús Pérez Un abrazo Carnal Ya está Que dice Estás invitado a la boda Claro que sí Carnal Vamos Vamos a la bodonga Le digo O trae mucho sueño Tu novia O ya lo tiene Bien pensado Blanca Estela Vega Zapata Maestra Le mandamos un saludo Buenas noches Mauro Scott Para Laura Y Mauro Ahí está el saludo Jessy Vega Hernández Amigos Amigas Pues ya 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 me cansé Ya son muchos Quiero agradecerles De verdad A todos ustedes El favor De su atención Gracias por haberme Acompañado En esta nueva Transmisión De este dominguito 15 de marzo Muchas felicidades A todas las personas Que hoy Están aquí Disfrutando de este paseo Con toda su familia Que Dios los bendiga Cuídense mucho Pórtense bien Que nada nos cuesta Vive hoy Esta noche Este día Como si fuera El último De tu existencia Sean felices A todos ustedes Amigos y amigas Muchísimas gracias Se despide Tu amigo y servidor José Guillermo Rubalcaba Díaz Transmitiendo A través de Rubalcaba TV San Pedrito De las colonias Coahuila En vivo Dios los bendiga Dios los bendiga a todos Cuídense mucho Isabel Carlos Buenas noches Jesse Vega Buenas noches Hasta luego Bye bye